Para la linda María Inés Uribe, como te quiere Ya se ocultó la luna tras un nubarrón La noche está en penumbra y yo estoy con mi amada Teme que nos descubran, se encuentra asustada Llorando entre mis brazos tiembla de emoción Sufre porque sus padres no gustan de mí Porque ellos tienen plata y yo no tengo nada Ellos dicen que solo soy un infeliz Si me caso contigo te haré desdillada Pero aunque tu familia no guste de mí A mí nada me importa porque nos queremos El día menos pensado lejos nos iremos A donde nadie pida que te hagas feliz Unidos ante el mundo los dos venceremos Eso es lo que a tus padres les quiero decir Que es tan grande el amor que yo por ti siento Que hasta después de muerto volvería por ti Porque nuestro amor está enraizado Como el árbol cerca del río Y porque nuestro amor está enraizado Como el árbol cerca del río Deben tener en cuenta los consejos míos No deben darse tanta mala vida en vano No deben darse tanta mala vida en vano Deben tener en cuenta los consejos míos No te preocupes mi vida Porque siempre te voy a amar ¡Ay, hombre! Nuestro amor es tan grande como el universo Que no encuentro palabras para describirlo Pero yo a veces pienso que si al destruirlo Es querer darle vida a un ser que ya está muerto Ellos no debieran mortificarse tanto Debieran evitarse las complicaciones Tratar de desunir nuestros corazones Es como querer convertir el diablo en santo Por eso aunque tus padres no gusten de mí A mí nada me importa porque nos queremos El día menos pensamos El día menos pensado lejos nos iremos A donde nadie impida que te hagas feliz Unidos ante el mundo los dos venceremos Eso es lo que a tus padres les quiero decir Que es tan grande el amor que yo por ti siento Que hasta después de muerto volvería por ti Porque nuestro amor está enraizado Como el árbol cerca del río Como el árbol cerca del río Deben tener en cuenta los consejos míos No deben darse tanta mala vida en vano No deben darse tanta mala vida en vano Deben tener en cuenta los consejos míos No deben darse tanta mala vida en vano No deben darse tanta mala vida en vano